En la cancha sintética de Cotraeco adelanta sus prácticas el Club Deportivo Galán con jóvenes que dan lo mejor de sí para destacarse en la disciplina deportiva del fútbol, como lo dan a conocer a Enlace Noticias, varios de ellos. Nos preparamos porque nosotros nos caracterizamos por el juego en equipo, la colectividad en el juego. Es uno de los clubes con más preparación de Embarranca Bermeja, no los mejores clubes, siempre se ha destacado en los municipales y en los nacionales. Un buen profesor, nos ha dirigido bien. Su entrenador ha destacado la labor que adelanta con sus dirigidos y el futuro que ve en ellos. Bien, estamos trabajando con miras al torneo nacional, tenemos la categoría 15, estamos jugando los torneos municipales. Eso se trata, que nuestros jóvenes practiquen algún deporte, aquí estamos en el fútbol y que lo hagan de buena manera, porque esto es un ejemplo de vida, esto es para que cada quien se prepare bien, porque es un reflejo de nuestra vida diaria. Sí, sí, ahorita tenemos dos jóvenes en equidad, uno en la categoría 20, otro en la categoría 15, y la idea es seguir siendo portadores de buenos muchachos de los equipos de juego profesional colombiano. Vamos a venir con ganas, con disposición de venir a trabajar, aquí nos reunimos todos los días de 4 a 5 y media, los miércoles de 7 a 8 de la noche, los viernes de 7 a 8 y media en la libertad. Están todos cordiales invitados al que quiera ser parte de nuestro club. Mientras tanto, las prácticas del Club Galán siguen en la cancha contra eco y los jóvenes de esta escuela esperan seguir los pasos que con éxito han dado allí, jugadores como Kevin Mier, hoy en la nómina de Atlético Nacional.